Debido al incremento de incendios forestales que se está presentando en la ciudad, hoy salimos a las calles a preguntarle a la comunidad por qué cree que se están generando estos incendios forestales en Barlanca-Bermen. En este momento pues yo digo que es la calor que está en la temperatura muy alta en ese sentido, no sé si será por eso o qué será, o será porque hay muchos viciosos en las calles y todas esas cosas que mantienen metiendo vices y todas esas cosas, no se sabe ahí en ese sentido. Principalmente pronto cómo es el desarrollo que está progresando el mundo, entonces eso no está llevando una cosa y no está perrucando en otra, ese es el problema. Eso no es que estamos acabando con los ríos, las ciénagas, las lagunas, los humedales, ¿qué pasa? Tienen las resequedades, cambio climático, nos respetamos, deforestamos, tumbamos el follaje donde cantan los pájaros, ¿qué más queremos entonces si terminamos con eso? O queme cualquier desperdicio ahí, ni si no se cuenta que le puede agarrar más llamas y eso ocurre que se extiende el incendio y provoque cualquier cosa lamentable. Yo pues creo que los pirómanos hacen parte de todo este jueguito que hay de incendios y también muchas veces las personas que hacen poda de árboles y esto que queman las hojas y todo lo mismo que puedan. Creería yo que es dos de esos factores, bueno, aparte del clima. Creo que el recalentamiento global, el sistema solar, mucho recalentamiento y también los vidrios que a veces reflejan así con el sol o se puede ocasionar un incendio. Como pueden ver, el calentamiento global y el clima son algunos de los aspectos mencionados por la comunidad, quienes se encuentran preocupados por el lamentable hecho que está presentando nuestro distrito especial. Gracias. 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 Gracias.